Sábado veintiséis de septiembre, celebración de Amor y Amistad en Casabianca, Tolima, discoteca donde Gallego. Presentación de Alexis Escobar, interpretando todos sus éxitos. Yo quiero a la buena, y deseo a la mala, por eso beba, beba y beba. Entrada general, veinticinco mil pesos, cupón limitado, informes tres catorce, dos diez, cincuenta y seis noventa, celebración Amor y Amistad, discoteca donde Gallego, en Casabianca, Tolima, no faltes. Cantinero, por favor, sirva un trago de licor.